¡Gracias! ¡Ah! ¡Sí! ¡No importa, sigan igual! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Abre! ¡Toma! ¡Derecho! ¡Sube! ¡Cierto! ¡Suelta! ¡La piedra, la pulsión! ¡La fama! ¡Gira! ¡Aplausos! ¡Buen aplauso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a la cámara! ¡Bien, vale! ¡A ver! Vamos a ir luego después para pasar un poquito a la revolución Todo esto la extensión corporal y la jurídica va toda nuestra lindica disciplina hace de que la clase de extensión corporal si no sea aburrido algunos dicen pero lo que pasa es que vos sos profesor de educación física entonces como que lo van a mezclar y es difícil trabajarlo porque yo me encontré como profesor de danza fútbol que en el año 2000 me dijeron ¿qué tal? ¿cómo le va? a partir del año que viene no hay más fútbol y es profesor de educación física ¿usted qué va a hacer? ¿qué va a hacer que era? o así entonces vos sos cachitazo de venir cuadradito, cuadradito a la expresión corporal nada que ver entonces es difícil trabajar la expresión corporal es difícil primero todo está bien como pasó acá pero también cuando estábamos jugando hay que mantenerse jugando hay que mantenerse mover si yo me saco todo eso de encima puedo disfrutar la clase de expresión corporal me salga bien, mal, 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 no importa lo importante es que yo me permita hacer estos tipos de movimientos no estamos buscando un movimiento perfecto estamos tratando de desestructurar lo que teníamos que nosotros venimos bueno, ahora vamos a ver un dato vuelta entera aquí los zapateos media vuelta, zapateos fin o final me costó me costó mucho como decíamos al principio hace 21 años que vengo al Jogón muchos de los que han venido y han participado de las capacitaciones de los cursos de los Jogón y todo lo que han creído en el trabajo tercero con un montón de cursores todo eso a mí me sirvió para poder empezar a trabajar y buscarle la forma y la vuelta para que los alumnos se permitieran hacer un trabajo de expresión corporal una hora y media y después se conoce muy bien bueno todo eso traté lo posible un poquito aunque sea poder pasarnos a la mano y esta secuencia de movimiento que hicimos nosotros y después lo terminamos haciendo a mano de juego de grupo entonces sirve para desestructurar y poder permitirme hacer otra cosa entonces ahora vamos a hacer algo todo esto suma y ustedes también con el tema de la música y los distintos temas musicales y ahora porque uso otra cosa porque todo está poniendo los conductores ya vamos a ponerle nueve usamos otros temas yo con el mismo que música me importa yo uso con el baffer el baffer grande es un profesor donde yo trabajo el salón para la depresión de la gente es el segundo triste imagínate que abajo hay que estar así y abajo yo voy con el baffer y le pongo la música con el baffer pero de todo cualquier como decían le ponemos cumbia le ponemos reguetón le ponemos con los flores todo imagínate